Bueno, bienvenido, gracias por sumarse a esta capacitación, la vamos a estar dando de manera mensual, generalmente comenzamos el mes anterior y vamos a hacerla a una frecuencia mensual para poder impulsar lo que es el aula virtual. Bien, es esta plataforma de autocapacitación donde van a encontrar material tanto en vídeos como en instructivo, como así también actividades evaluativas que le ayudarán a poder comprender a lo mejor algunos procesos que no tienen tan en claro o en caso, por ejemplo, también tienen cambio de personal o ingresos dentro de la distribuidora o desde su empresa, pueden autocapacitarse a partir de estos vídeos. La capacitación va a estar dada por Antonella, ella también forma parte del equipo de e-learning, presento a Antonella, ella va a estar haciendo un pasaje por lo que es el sector de aula virtual. Antoto, doy la palabra. Bueno, muchas gracias Gaby, buenos días a todos. Vamos a iniciar ingresando al aula virtual, yo voy a compartir pantalla, este es el inicio, que se puede acceder a través de la página web, colocamos el nombre de usuario, este es un usuario de prueba y nuestra contraseña y accedemos. Lo primero que vamos a ver apenas ingresamos es la página principal, tenemos una bienvenida y algunos contenidos destacados. El primer contenido destacado que aparece es el de soluciones Nextbin, si nosotros ingresamos vamos a ver los diferentes productos con los que Nextbin cuenta y si ingresamos a uno de ellos, a cualquiera de ellos en realidad, vamos a tener un vídeo de presentación del producto, algún texto referido al producto y más información para seguir indagando. Volvemos a la página principal, en esta barra superior tenemos el logo del aula y siempre que hagamos clic nos va a redirigir nuevamente a esta página principal. El segundo contenido destacado es el de cambios de versión. Si ingresamos vamos a ver que vamos a encontrar información respecto a los cambios de versión, en este caso de JCRP. Tenemos entonces el cambio de versión el último y 4.x, 3.x y en el caso de que estén migrando de 1 a 4, una sección específica que recopila todas las mejoras. Vamos a ingresar por ejemplo al último, al de 4.x, eso nos va a redirigir, hacer clic ahí, nos va a redirigir a un Genially. Un Genially es una presentación interactiva, es decir, yo voy a ir haciendo clic en los botones que me aparecen para poder ingresar a lo que me interesa. Al ingresar a esta presentación se va a abrir una nueva pestaña en donde van a ver el índice de contenidos de los diferentes temas que tienen que ver con el cambio de versión de 3.x a 4.x. No necesariamente tengo que ir página por página, sino que ingresa lo que me interesa, como por ejemplo billeteras virtuales, y ahí voy a obtener la información. Voy a poder, por ejemplo, agrandar las imágenes y verlas mejor. Y en los casos en los que haya cursos específicos de esos temas, voy a poder ingresar directamente al curso haciendo clic, por ejemplo, en este caso, billeteras virtuales, que me abre una nueva pestaña y me redirige directamente al curso de billeteras virtuales. Bien, lo mismo con todos los cursos que estén disponibles. Vuelvo a lo que es la página principal y el siguiente contenido destacado es el tutorial del aula virtual. En el tutorial del aula virtual se trabajan los temas que vamos a ver hoy, principalmente, la página de mis cursos, cómo nos comunicamos adentro del aula, cómo son las actividades, cómo ver las calificaciones y algunos tips para aprender online. No vamos a indagar en esto porque es lo que vamos a trabajar a continuación, pero si ustedes quieren volver, pueden ingresar, quieren volver a ver estos temas, pueden ingresar al tutorial y repasar. Y por último, el siguiente contenido destacado es el glosario. No necesariamente van a ingresar al glosario a ver palabra por palabra. Por supuesto que si tienen alguna duda específica, pueden ingresar y pueden ir a la palabra que quieran ver. Por ejemplo, en la A tenemos ABM, alta, baja, modificación. Entonces tenemos la definición de ese concepto. Pero lo más rico del glosario es que cada vez que en el curso aparezca la palabra ABM, esa palabra se va a linkear, se va a enlazar con la definición, como pasa acá en depósito. Por ejemplo, la voy a ver que está de otro color, puede ser este color, puede ser en color verde. Y si posiciono el mouse, veo que ahí me dice que tengo la posibilidad de abrir el glosario. Entonces, si hago clic, veo la definición. Cuando ya lo leí o no lo quiero ver más, aprieto OK y desapareció la ventana y puedo continuar con la lectura. Esa sería la función más importante con respecto al glosario para que la tengan en cuenta. Cada vez que vean una palabra resaltada, significa un link y en muchas ocasiones significa que ese link refiere al glosario. Luego tenemos un video de presentación. Te presentamos Aula Virtual, una plataforma donde podrás aprender y capacitarte en todas nuestras soluciones de consumo masivo. Tendrás acceso a cursos con video y material interactivo sobre nuestro ecosistema de productos Chess ERP, Chess WMS, Vendo, Entrega, Consolido y Pido. Además de comunicarte e intercambiar conocimientos con otros usuarios a través de nuestros foros colaborativos en el momento y lugar que necesites. También acceder al calendario programado de las capacitaciones virtuales en vivo o bien verlas cuando desees en nuestro canal e-learning. Aula Virtual de NextBean llegó para quedarse y te brindará la oportunidad de tener una experiencia de enseñanza-aprendizaje diferente para que tus procesos e implementaciones sean más ágiles. Luego de el video tenemos otros botones por debajo. El primero de ellos es el de capacitaciones. Hacemos clic para ingresar y lo que vamos a ver acá es la agenda de las próximas capacitaciones. Tenemos las últimas de marzo, esta es la del día de hoy, en donde tenemos la fecha, el horario, según los países y el tema que se va a trabajar. Y ya tenemos publicadas todas las de abril para que vean y se puedan organizar. Y para ingresar pueden hacer clic directamente en cada uno de los temas, en el día y hora indicados, para poder acceder directamente a la reunión. Si seguimos bajando, además, en esta sección de capacitaciones, vemos los últimos webinars que fueron dictados, en este caso en 2024. Tenemos los de enero, los de febrero, los de marzo, y así seguimos agregando. Y si la capacitación que quieren ver, la quieren buscar por tema o es una capacitación más vieja, pueden ingresar directamente al canal de YouTube de NextBean, haciendo clic en este botón. Si entramos al canal de YouTube, vamos a poder ver por tema, algunos videos, o si no, la lista en función de los últimos ingresados. Si vamos acá a videos, podemos ver los más recientes. Y así podemos buscar la capacitación que nos interesa. Volvemos entonces a la página principal. Y el siguiente botón es el del buscador de cursos. Si hacemos clic, se abre una nueva pestaña, y podemos ver, no solo buscar los cursos por nombre, que eso es algo que vamos a poder hacer también en la sección de mis cursos, sino también conocer en dónde está alojado ese curso y cuál es la estructura que lo contiene, cuál es ese árbol. Entonces, por ejemplo, lo que es ERP, tengo todos estos módulos referidos a los diferentes temas, y si ingreso a alguno de los módulos, puedo ver cuáles son los cursos en específico. Entonces, puede ser que yo escriba la palabra caja y me aparezca este curso, o puede ser también que yo ingrese desde tesorería a operaciones de caja. Esto es para tener una idea de cómo se organiza, pero de todas maneras, ustedes van a acceder a todos los cursos en los que están matriculados a través del botón de mis cursos. Vuelvo, antes de adelantarme a eso, a la página principal. El siguiente botón es la app del aula virtual. La aula virtual la pueden usar en la computadora, a través de la página, pero también pueden descargar el aula virtual. Si hacen clic acá, van a acceder a los links para poder descargar desde, ya sea para iOS o para Android, ¿sí? Para descargar la app del aula virtual. Los siguientes botones tienen que ver, el primero con aprender online, que está vinculado a tips, a consejos, a claves, para poder aprender y usar el aula virtual. Y preguntas frecuentes, que si ingresamos, vamos a ver distintos temas con preguntas frecuentes que ustedes pueden desplegar y conocer cuál es la respuesta. Esto puede ser útil en algunas oportunidades en donde tengas dudas y quieran ver si ya están las respuestas alojadas en el aula. Eso es todo lo que tiene que ver con la página principal. Para acceder ahora sí a los cursos, hay dos formas de acceder. Puede ser por el botón iniciar aquí o el botón específico de mis cursos. Yo hago clic y me redirige a mi página principal, sería personalizada, donde están todos los cursos a los que yo estoy matriculada. Veo entonces todos los cursos con este formato de tarjetas. En estas tarjetas yo voy a poder conocer tanto el nombre del curso como el módulo en el cual está ubicado y el nivel de avance que tengo, el porcentaje de avance. En este caso, por ejemplo, el curso maestro de clientes tiene un avance del 25%. Yo puedo ver todos los cursos o puedo elegir los destacados y los archivados. Eso es algo que individualmente cada usuario puede hacer. Haciendo clic en los tres puntos, puedo destacar un curso. Por ejemplo, si estoy haciendo uno y quiero que ese sea reconocerlo fácilmente, si lo destaco le va a aparecer una estrellita. Pero si me confundí o ya no lo quiero, lo puedo quitar. Lo mismo con archivar, lo escondes, lo archivo y después lo puedo desarchivar. También la manera en la que están ordenados los cursos en esta sección, como verán son muchos cursos sobre distintos temas, la manera en la que están ordenados es por nombre y nosotros le dimos una codificación para que tengan un orden específico, porque entendemos que de esa forma es el camino para llegar complejizando cada vez más el conocimiento con respecto a los productos de Nexpin. Pero si ustedes, por ejemplo, están con uno en específico o trabajando en particular, también pueden ordenarlos por último acceso, ¿sí? Que sería la segunda opción. De esa forma les van a aparecer los últimos que fueron visitando, que fueron realizando, ¿bien? Además, algo que tiene que ver con la visual es que por defecto les va a aparecer esta visión de tarjeta que yo les estoy mostrando, pero si lo quieren ver de una forma más reducida o resumida, lo pueden ver en este formato de lista, la cual tiene la misma información, solamente que más pequeña en formato de lista. Y si cliqueamos la última opción que es resumen, vamos a poder ver también, además de esa información, vamos a ver otro más abajo, este por ejemplo, también tengo la información de el avance, pero además se le suman los temas que se trabajan en este curso. Entonces, por ejemplo, en configuraciones y mantenimiento, se trabajan estas tres secciones o temas o unidades, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces pueden tener más información sobre el curso que quieren realizar o que van a realizar. Volvemos a la vista de tarjetas. Por último, con respecto a esta visualización de mis cursos, pueden ver que se pueden mostrar 12, 24 o todos. Por defecto les plantea solo 12, por lo tanto, si están inscritos a todos los cursos, van a tener que ir y venir con las flechitas que se encuentran abajo, pero pueden modificarlo a todos y de esa forma ya queda seteado de esa manera y cada vez que ingresen van a poder ver todos los cursos en la misma página. ¿Sí? En realidad no van a poder llegar hasta los últimos. Eso con respecto a la organización y a cómo poder acceder y ver todos los cursos a los que ustedes están inscritos. Ahora vamos a ingresar a uno para conocer la manera en la que se estructuran y cómo se resuelven. Por ejemplo, tenemos el curso de anticipos a cuenta. Todos los cursos van a contar con una bienvenida, una introducción, el tiempo estándar que se estima para completar el curso y los contenidos que se encuentran en este curso. Si ingreso a la primera sección voy a ver que tengo videos y actividades para realizar. Algo que les quiero comentar es que debajo de cada una de estas secciones vamos a ver esto que es el progreso. Acá lo que me está indicando es que hay 6 actividades que necesitan mi interacción. ¿Sí? Hay 6 actividades que van a ser de alguna forma evaluadas si las hice o no las hice. Y en este momento tengo 0 actividades resuelvas. Por lo tanto, mientras yo vaya realizando, vaya respondiendo, por ejemplo, respondo alguna de las preguntas, respondo 3 y si yo refresco la página voy a ver que mi progreso cambió y que ahora tengo 3 resueltas de 6. Por lo tanto, me faltan 3. ¿Sí? Con respecto a los videos, vamos a ver como ejemplo este video. En todos los casos, los videos son entre más o menos entre 2 minutos, 5 minutos, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero la idea es que de forma concisa tengan acceso a la información más importante sobre el tema que se trabaja. No son videos súper extensos, en general son más o menos cortos, este dura 2 minutos 15. Puede ser que en el medio del video aparezca alguna pregunta, alguna nota, se detenga el video, ustedes leen eso, ven la imagen que sea y lo continúan. O puede ser como este que simplemente es un video que sigue solo. Los videos no se pueden adelantar, si ustedes ven, ahí me indica que está deshabilitada esta opción porque la idea es que lo puedan observar ustedes y lo que sí se puede hacer, por supuesto, es retroceder o si vienen acá a este botón, pueden retroceder de a 10 segundos si quieren volver a alguna información previa. Ahora bien, para que se marque, para que se indique que este video fue visto de forma completa, va a aparecer hacia el final una pregunta que es esta. ¿Cómo valoras el video? Cualquiera de las tres opciones, ya sea muy bueno, bueno o regular, son correctas, ustedes ponen según su valoración lo que les parece, continúan, y es importante que hagan clic en este botón de olvidar respuesta. Como ven, esta pantalla negra indica que hay una pregunta que fue contestada, la valoración de esta pregunta, la puntuación de esta pregunta, es de 1, porque valía 1, yo la contesté, así que la tengo completa, si hubiese en el medio un verdadero o falso, si hubiese en el medio un multiple choice, les aparecería esa cantidad, por ejemplo, 3 preguntas contestadas, ¿no? Si fuese esta del final, un multiple choice y un verdadero o falso. En este caso, como solo fue una, nos va a enviar esa respuesta. Siempre va a aparecer este botón, y al enviar la respuesta nos indica que se ha enviado, y de esta forma marca el progreso, ¿sí? De este video en particular. Puede ser que la marca del progreso no la vean instantáneamente, sino que tengan que refrescar la pantalla, como hice recién, ahora ven que tengo uno de tres completado. Generalmente, luego de los videos, tenemos también actividades. Puede que haya texto, puede que haya imágenes, diferentes tipos de herramientas, pero generalmente se encuentran estas actividades, que ustedes ya las tienen de manera accesible, las pueden ver directamente, no tienen que ingresar, y las resuelven en este mismo lugar. Cuando son verdaderos falsos, pueden ser también multiple choice, pueden ser completar, elegir una palabra, arrastrar imágenes, hay diferente variedad de actividades, y generalmente, sobre todo los verdaderos falsos, tienen retroalimentación, es decir, tienen una respuesta que generalmente amplía un poco más eso que es verdadero o que es falso, ¿no? Por ejemplo, en este caso. En este caso, yo resolví todo de esta sección de imputación de anticipos a cuenta, por lo tanto, si refresco la página, tengo que ver este tilde verde. Hasta que yo no complete el progreso, no voy a tener el tilde verde en la sección, como ven acá. Acá yo vi el video, no, en esta no vi el video, acá hice tres actividades, pero como no hice las otras tres, no tengo el tilde verde. En este caso, vi el video, hice las dos actividades, por eso tengo el tilde verde, ¿sí? Lo que queremos lograr en el curso es que todas las secciones que tienen progreso tengan el tilde verde. Por ejemplo, la introducción no tiene progreso, porque es simplemente una indicación. El foro no tiene progreso, porque es un espacio donde ustedes van a ingresar en caso de que quieran hacerlo, ¿sí? Pero donde hay actividades y contenidos, sí se marca el progreso. Otra de las secciones que en algunos cursos está, y en otros no, es el repaso de contenidos. Es un examen en donde sí tienen que ingresar, se encuentra generalmente hacia el final del curso y repasa el contenido de todas las secciones. Para ingresar, hacemos clic en autoavaluación, está el botón de comenzar intento, debajo nos indica las reglas básicas de esta evaluación, el límite de tiempo es de 20 minutos, el método de calificación es el primer intento, es decir, el que cuenta es el número uno, el primero que hacemos, aunque puedan hacer más después, y la calificación para aprobar es 6 de 10. Entonces, comenzamos, nos indica nuevamente el tiempo límite, y en este caso tenemos nueve preguntas. Acá debajo de lo que es la primera pregunta, vamos a ver estos cuadraditos con todas las preguntas, para que ya sepamos desde un inicio cuántas preguntas son. Por ejemplo, yo voy a contestar sin ver si es correcto o incorrecto lo que contesto, si voy poniendo siguiente página, me lleva a la siguiente pregunta, y así sucesivamente. Por ejemplo, la número 5 no la sé, entonces decido seguir y luego veo si la respondo. En ese caso, puedo cliquear en siguiente página, o ir cliqueando por acá. Por ejemplo, la 6 tampoco, entonces voy a la 7, respondo la 7, la 8 y la 9. Cuando termine todo, por supuesto puedo volver, como les indicaba recién, si veo que alguna falta. Como ustedes ven acá, en estos cuadraditos, además de ser como las pestañitas para ingresar a las preguntas, también nos indica cuando están completas. Acá vemos que están pintadas de negro, las que ya completé, y estas dos que siguen en blanco, es porque todavía no las completé. Si yo de todas formas no las voy a contestar, termino el intento, y antes de enviar las respuestas, voy a tener este mini resumen, en donde puedo ver que las respuestas a esas preguntas fueron guardadas. Y como ven, en la 5 y la 6, me aparece el cartel de sin responder a 1. Si ahí me doy cuenta, uy, me olvidé de una, tengo que volver a hacerla, vuelvo, puedo volver al intento, como dice acá. Si no, envío todo y termino. Nuevamente me va a decir que tengo dos respuestas, o sea, dos preguntas sin responder, o sea, que me faltan dos respuestas, y ahí decido, volver o enviar todo y terminar. Una vez que envío las respuestas, las respuestas de esta autoavaluación, voy a tener acceso a revisar la misma. Entonces puedo ver cuál era la pregunta, qué contesté yo, cuál es la retroalimentación, qué más me pueden decir sobre esto, o en caso de equivocarme, voy a obtener la respuesta de por qué me equivoqué, en este caso está correcta, esta es falsa, perdón, no es falsa, sino que es incorrecta. Cliqué en una respuesta que no correspondía, entonces me indica cuál es la correcta, es importante que lo revisen, así pueden ver en qué se equivocaron, y si pueden obtener incluso más información para ampliar su conocimiento sobre estos temas. Una vez que terminaron de revisarlo, pueden ver cuál fue su calificación, en este caso no llegué al 6, tengo un 5,56, puedo volver a revisarlo, y puedo volver a reintentarlo, vuelvo entonces al curso, vemos que tengo realizado el repaso de contenido, pero eso uno de uno. Tengo una declaración, tengan en cuenta, la calificación no afecta en nada, digamos, no pasa nada, si el curso no es aprobado, pero es para que uno sepa el estado de comprensión que tuvo el curso realizado, eso no se asusten, que no implica nada, no haber aprobado un curso. Bien, otra cosa que también les va a aparecer en todos los cursos es la encuesta de calidad. Es una encuesta al final del curso que es para indicar, tiene poquitas preguntas, pero es para indicar cómo valoran ustedes este curso, en relación a los contenidos de la organización, en relación a las actividades, y cómo fue tu aprendizaje respecto a ese tema. Ustedes lo envían y envían la encuesta, yo lo voy a hacer, por ejemplo, ustedes leanlo bien, y de esa forma ya está registrada la encuesta. Si vuelvo al curso, veo que entonces la encuesta de calidad tiene también el tilde verde. Puede pasar que ustedes hayan hecho todo y se den cuenta de que todavía no tienen el 100% del curso, es porque todavía no está la encuesta de calidad. De esa forma ya se puede completar del todo. Y por último están los foros, que eso es algo opcional, tenemos el foro de novedades, en donde se escriben algunas novedades de parte de Netflix con respecto al curso, y el foro de consultas donde ustedes pueden realizar consultas respecto de los temas tratados en el curso. Cada curso tiene su foro, entonces, si ustedes tienen un problema o una duda con respecto al contenido específico de anticipos a cuenta, pueden hacerlo por este medio. O si tienen alguna dificultad con la marca del progreso, o algo que no comprenden, lo pueden hacer desde ese lugar. Estos serían grandes rasgos, la estructura de un curso. Los cursos tienen diferencias entre sí, algunos tienen más imágenes, más textos, algunos archivos, pero en su mayoría, casi todos tienen videos y actividades como las que les mostramos recién. Otra cosa con respecto a los cursos es que ustedes pueden conocer cómo va su calificación. Por ejemplo, yo ahora tengo el 72% del progreso del curso, porque como ven, todavía no lo terminé. Y mi calificación por ahora es de 5, en función de lo que fui contestando, bien o mal. Esto sería como una forma rápida de ver cómo van en el curso. Pero también pueden ver cómo van a nivel general en todos los cursos. Acá en la barra superior, en donde tenemos el logo y donde tenemos el botón de mis cursos, también tenemos nuestro perfil y si vamos a calificaciones, vemos una lista con todos los cursos a los que estamos matriculados y al costado la calificación que tenemos en ese curso. En este caso, bueno, no tengo muchos hechos, pero ahí puedo obtener la calificación de aquellos que están hechos. Eso sería todo lo que a grandes rasgos pensamos para hoy, para ver y conocer cómo recorrer el aula virtual. Cualquier duda que se le presente, pueden mandarnos un correo. Nuestro mail es aulavirtual.com Cualquier duda que no han podido consultar o les surge posteriormente, nos mandan un correo. Les agradecemos la participación. Bueno, esperemos que les sea de utilidad y cualquier duda, consulta, aporte de mejoras, cualquier cosa que quieran comentarnos, bienvenido sea, repito por última vez, aulavirtual.com Aulavirtual.com Muchas gracias. Chao, Antón. Muchas gracias también.